Hola a todos, soy Meri del Cerro Bienvenidos a EITV Bueno, yo creo que por eso sería muy bueno que las mujeres sepan quién fue Belgrano O sea que hubo una persona que entendió muy tempranamente que la mujer no era alguien distinto al hombre en el sentido de los derechos Que tenía que tener los mismos derechos con las características Porque una cosa genial de Belgrano es que entiende que la mujer tiene que tener los derechos del hombre Pero en la especificidad de lo que es la mujer Que esa es algo muy piola, muy innovador Porque si no es fácil decir que tengan todos los mismos derechos Pero sabemos que hombres y mujeres somos diferentes Y tenemos diferentes necesidades y necesitas capacidad de poder asumir derechos Entonces creo que sería bueno que la gente se entere que hubo un hombre tan preocupado por eso Y que hoy en día están en riesgo Yo creo que el derecho a la mujer está en riesgo en lo que vamos viendo en el mundo La aparición de personajes como Trump ponen en riesgo los derechos femeninos En cuanto a que aparecen discusiones sobre ellos Hola, soy Felipe Piña, seguí viendo EITV Marc Jacobs El maximalismo El Jacquard me encanta Mientras me baño Caroline Bessett Kennedy Anna Wintour Bueno, sí, la verdad que fue un gran año para mí el 2016 Cada vez que me voy a hacer una nota lo cuento Que para mí fue un año muy transformador No solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal Creo que fue como un año bisagra dentro de mi vida Me parece que hay años que te marcan cosas y para mí el 2016 lo fue Y estoy súper contenta Lo que te da Joe Match es que te da mucha popularidad Y que de repente te conoce gente de otras edades que antes no me pasaba Así que sí, es verdad que es más exposición y más popularidad Pero nada, yo soy como muy tranquila y sigo siendo la misma persona de siempre Y para mí es como, es un trabajo Es el cuarto año ya que tengo mi colección de bikinis By Mary del Cerro Para Sweet Victoria, que es una marca con la que estoy hace muchos años Y eso me tiene súper entusiasmada Porque estoy hace mucho tiempo ligada a la moda Y bueno, se dio esto Y fue como que arrancamos medio tranqui Y la verdad que le fue bárbaro Le va bárbaro la colección y está buenísimo Y yo estoy chocha porque bueno, todos los años es como una experiencia nueva Y como hay que pensar todos los años en bikinis Que no es un producto fácil Pero bueno, le metemos como mucha garra en apostar a las adolescentes Y que sea como realmente apuntado a todas las adolescentes Y que no sea solamente una línea apuntada a un público en particular Sino que cada bikini Que una clienta vaya y pueda encontrar una que sea para ella Que sea de su estilo Gracias por acompañarnos Gracias por ver el video